Un saludo gente, yo soy Kuma Moksa, aquí me encuentro con Goku y Kutaka Y Vivi, estamos aquí ya para descansar y para informarles que mañana vamos a tener una masterclass Que va a ser en... La Telolco, las esperamos ahí a las 3, ya saben todos llegar Importante también, mañana es el último ya para depositar, así que mañana todos vayan al banco para sacar su boleto Porque ya en el día del evento no va a haber venta de nada Y pues ya estamos con Goku, que quiere decirle algo a... Can yo�ịos Joan, Juan! Your dead bro! Your dead! I'm gonna...put a bottle Put a like Jig I'm gonna drink you! Now, serius I like you! You're my friend! Eeees es una bomba! Espero que te vas a dar tu lengua Que vayas a darlo mejor! Como dice el mundo Y espero que It will be a good battle Que sea una buena batalla Entonces pues ya saben Ya está el knockout con el Goku y el Juane Y pues nos vemos mañana Entonces ahí nos estamos guachando Y pues, fierro Esperar